Música Buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Risaralda como siempre con mucho amor, con mucha dedicación, entrega, pasión por el tema y por el bienestar de todos y todos ustedes me dedico a estudiar más y a verificar más resultados y a compartirlos con nuestros queridos televidentes con nuestros queridos lectores de la columna del diario El Otún los domingos y en las charlas permanentes que doy a través de todos los espacios que tengo a mi disposición hablar de fibromialgia es hablar de un tema que pareciera mitológico no se conoce la etiología, no se conoce la etiología por lo tanto no atinan a darle al paciente lo que necesita el paciente necesita oxigenación, necesita tener una nutrición adecuada necesita ingresar a los baños turco naturales ahora, si no tiene las condiciones de venir aquí a este paraíso miren por ejemplo este sendero para entrar a un charco extraordinario en el río termal si no tiene la forma, aunque sea vayan a un turco artificial que el cloro del agua con que lo monitorean, lo activan, es nocivo pero aunque sea haga eso porque eso le permite a usted desintoxicarse a través de la sudoración usted empieza a sudar y empieza a eliminar toxinas también elimina minerales eso si no vaya a confundirse creyendo que con un agua clorada, tratada que diga óptima para el consumo se va a hidratar no, para eso necesita electrolitos para volverse a rehidratar y a reponer los líquidos corporales que deben de permanecer en un nivel adecuado como hay que mantener el nivel de un acuario donde están un poco de pececitos ornamentales se les tiene un nivel de agua, un motorcito para oxigenarlo aprovechen no, ojalá, escúseme me dicen que corro peligro porque soy directo, porque soy franco ojalá no se tomen esos medicamentos y si se los quieren tomar para paliar el dolor tómeselo cada pastica con media botella de esta agua mínimo para que el daño que le va a hacer lo reduzca en altas proporciones pero no necesita ninguna pasta ni de acetaminofén ni de doles para calmar los dolores que le producen esa sustancia tóxica que es la que se mueve para allí o para acá y para generar el dolor eso no tiene nada que ver con los huesos como he escuchado conceptos de pacientes no me costa que el médico se lo haya dicho pero si el paciente me lo cuenta es porque se lo ha dicho entonces ese es un concepto equivocado es un error craso que se comete con el paciente miren cuando quieran a la hora que quieran yo estoy dispuesto a compartirles información de hidrología médica termal tengo alguna literatura he podido aprender un poquitico ojalá aprendiera más ojalá ya los años me lo permitieran y mi mente que ya son más de 70 años y medio que ya cumplí pero que los aprovecho y cada día le doy gracias a Dios porque me puedo levantar a estudiar más a atender llamadas a atender pacientes que me llaman que me escriben que van a la oficina a buscarme con la condición de que a nadie le cobro un solo peso gracias por continuar acompañando en este programa en Pereira estamos dispuestos en los teléfonos que aparecen en el monitor en la página y siempre estaré dispuesto a responder el llamado de todos nuestros queridos seguidores y gracias por acompañarnos y por creer en esta práctica que produce resultados a diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!